Vamos a presentar una compañía que está realizando juegos en México que no es fácil y pues va a aportar toda su experiencia, todo su conocimiento para que conozcáis las dificultades y el éxito porque no es para agüitar, es para animaros de realizar este tipo de trabajos aquí en México. Se trata de Ricardo Villarreal, a mi izquierda, va a dar una conferencia representando a la empresa Xibalba, ¿he pronunciado bien? Perfecto, y nos va a contar un caso concreto de un juego llamado Ace Breaker de naves, simulador vehicular y pues lo importante y lo destacable aquí es la dificultad de hacerlo aquí en México de ser un juego puramente mexicano y de mostrar un poco el trabajo detrás de la cortina y que se vea todo el trabajo que hay detrás de un videojuego, ¿de acuerdo? Pues sin más preámbulos, cuando quiera Ricardo Villarreal, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y por aportarnos tu experiencia. Bueno, pues quería primero que nada agradecer a los organizadores de Campus Party por su invitación y pues bueno, como ya dijeron, la conferencia va a ser más que nada pues de las dificultades que hemos tenido en todo este tiempo que nos ha tomado desarrollar el juego. Para que se den una idea, el juego este del cual voy a platicar aquí que se llama Ace Breakers estuvo en desarrollo más de dos años la empresa, sin embargo, ya va en el quinto año y este es apenas el primer juego que vamos a sacar ya pues digamos que ya lo van a poder comprar en las tiendas y todo o sea, nos llevó realmente bueno, dos años hacer el juego, pero cinco años alcanzar ya la calidad que pues ya, digamos, podrían esperar ustedes ya como consumidores de juegos este, pues para ir a una tienda y adquirir un juego, ¿verdad? este, a ver si, ya déjame comenzamos aquí ya con la presentación este, bueno, la lo primero aquí que iba a hablar es de bueno, presentar la empresa este, pues ¿quién es Chivalva Studios? bueno, para empezar, mucha gente pues el nombre no es muy común este, Chivalva, ¿qué significa? este, es el inframundo en Maya este, cuando empezamos nosotros este, dijimos bueno, este, parte de la idea que traíamos para el primer juego era hacer el juego de pelota de los Mayas así es que estuvimos haciendo mucha investigación en temas de ese tipo y por ahí, pues bueno, yo era el diseñador de ese juego y, pues, en parte de la investigación que hice leímos un libro que se llama el Popul Vuh que es, pues, así de los poquitos libros que que nos dejaron aquí nuestros antepasados y este, bueno en el Popul Vuh se menciona este lugar que es el el inframundo de de los para los Mayas este, en el cual este, pues, tenían acá el mejor equipo de 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 jugadores de pelota y todo este y bueno, pues, esto era en un lugar que se llamaba Chivalva y, pues, me gustó el el nombre y ya se lo dejamos para la empresa, ¿verdad? este bueno, total Chivalva Studios es una empresa que desarrolla juegos en Monterrey estamos tratando de hacer juegos pues, ya de de clase mundial ahorita ya pues ya pasamos toda nuestra fase de indie y ya estamos tratando de de pues, ya tirarle cosas más grandes ya más importantes este pero bueno digo, pues, todos en en algún momento también empezamos este en digo cuando fundamos la empresa éramos este solamente dos personas ahorita ya hemos crecido a 14 y, pues, sí nos ha tomado bastante trabajo este llegar a donde estamos ya ahorita bueno, a ver qué hemos si va a hablar aquí bueno, sí la empresa fue fundada en el 2004 este por Steven Johnson y yo los dos estudiamos en en esta escuela que se llama Digipen pues, es catalogada como una de las mejores en el mundo y, pues, sí fue realmente una escuela muy pues, difícil no digamos este pues, aquí les comentaba a unos compañeros este que el primer día en la escuela nos dijeron este voltea a tu izquierda pues ahí veías a a un tipo a lo mejor ¿verdad? vuelta a tu derecha veías a otro tipo o sea, bueno ellos no se van a graduar y era cierto porque se graduan el treinta y tantos por ciento de de los que empezaban y, pues, sí se digo, mucha gente piensa ah, sí voy a estar jugando juegos todo el día pero o sea, jugarlos y hacerlo es muy diferente este si necesitas pues, te necesitas gustar mucho lo que haces y no definitivamente no lo vas a hacer este pues, en mi caso y en el caso de Steve pues, nos encanta todo esto así es que pues, le metimos muchas ganas y y ya nos pudimos graduar incluso Steve fue el segundo mejor de la generación y bueno pues, yo me al menos me alcancé a graduar ¿verdad? que ya de hecho fui el primer mexicano que se graduó de esa escuela así es que sí fue bastante ah, gracias fue bastante trabajo este de hecho tuve no daban visas para extranjeros tuve que ir a a otra escuela y obtener la visa por allá y hacer pues, ya saben acá mil trácalas pero al fin pude graduarme y fui el primer mexicano este incluso el primer extranjero que se graduó este bueno también aquí lo que comento es de que nuestro enfoque es crear nuestra propia propiedad intelectual digo no estamos cerrados o sea si alguna empresa viene y nos pide que desarrollemos algún proyecto pues claro lo hacemos pero nuestro enfoque principal para que la empresa realmente tenga más valor este tenemos que crear nuestra propia propiedad intelectual ¿verdad? así es que bueno pues la primera que ya va a salir a la venta es este juego que se llama Strikers ¿verdad? y el tipo de juegos que hacemos son tipo pues lo que verían en un juego así como de PC o algo que encontrarían en consolas tipo Wii Playstation o Xbox 360 a ver vamos a seguir ok bueno pues este es el juego creo que les voy a mostrar ahorita ya el trailer para que se vayan viendo de que se trata porque posiblemente muchos de ustedes no lo conocen todavía déjenme poner el trailer entonces de que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos a la presentación. Ok, bueno el juego como pueden ver, pues tiene algunos movimientos especiales. Tienes, recoges items y todo eso. Pero básicamente lo importante del juego es, el gameplay tiene mucho que ver con la estela que van dejando los carritos. En Ice Breakers se trata de que los vehículos estos traen un tanquecito de agua atrás que avienta como un chorrito de agua que se congela y crea como una pared de hielo. Y esta pared de hielo se utiliza, dependiendo de los modos del juego, para hacer que los enemigos choquen con ella o ponérselos como obstáculos para que batallen más para llegar a sus objetivos, etc. Pues eso lo podemos ver ya más adelante cuando esté mostrando el juego. Bueno, aquí están las características principales. Pues lo más importante siempre es el gameplay, es lo que yo digo, aunque el juego tenga feitas gráficas o le falte un juego de bajo presupuesto o lo que sea, con que el gameplay esté bueno, eso es suficiente para que pegue bastante. Ahí están por ejemplo los juegos, algunos sí que me comentaban hace rato de los que están en Facebook, como muchos, igual no se gastaron tanto en ellos, pero ahí está la gente bien pegadota todo el día, como ese de la granja o el de la mafia. Y pues sí les han pegado bastante. Sí, ¿cuántos de ustedes no han jugado alguno de esos dos? Bueno, este screenshot que están viendo aquí es de un juego que hice en la escuela esta a la que fui. Ese fue mi proyecto de cuarto año y en él trabajamos Steve y yo. Yo fui el director técnico y Steve fue el programador de los efectos especiales. Este, él fue el, en ese entonces, él ya estaba trabajando en la tecnología para hacer las estelas estas. Si ven aquí, este, se ve como más cuadradota que la que tenemos en Ice Rikers, porque este juego se hizo en el 2002. 2002, 2003 más o menos. Les voy a mostrar un poquito de cómo se veía, para que vean el antes y después. Pues el juego este, como era propiedad de la escuela, pues no lo pudimos nosotros comercializar, pero, pues digo, eso no nos detuvo de hacer algo mejor, ¿verdad? Ok, este es cómo se veía el juego anterior. Si ven el gameplay, pues es muy parecido, o sea, tenías que, pues como sacarle la vuelta a las estelas y hacer que tu vehículo chocara con ellas. Si es que, digamos, aquí es donde nació Ice Breakers. Digamos, este fue el juego que lo inspiró, ya que, pues, habíamos trabajado nosotros mismos en él cuando estábamos en la escuela. Y, pues, este juego tuvo buena aceptación, de hecho, pues todavía mucha gente lo está jugando, o sea, veamos, lo juega gente de todo el mundo, incluso, incluso hasta del ejército americano, visto que gran parte de nuestros jugadores, este, tenían el dominio punto mil, o sea, del militar. Y, ah, canijo, pues como que se volvió popular entre los soldados. Pues, este, regresamos a la presentación. Pues, bueno, ese fue Vector Space, como les decía, de aquí venía. Y, pues, lo importante era que, lo que quisimos, este, dejar, o bueno, más bien no perder al hacer una versión nueva, era que el gameplay siga funcionando. Este, bueno, ahí como comentamos, la tecnología de las estelas de hielo, o el Ice Trail, ha sido desarrollada ya durante varios años, este, no recuerdo cuántos, pero se desarrolló parte del 2002-2003, y el juego este, pues, también ya lleva más de dos años en desarrollo. Así es que, los algoritmos estos de la estela de hielo, ya llevan bastantito tiempo, este, creo que han, ha pasado ya por nueve versiones, para ver el, lo, de, desde Vector Space a lo que está ahorita. Este, porque los, eh, ¿cómo se llama? Hemos re-implementado varias veces hasta tener lo más óptimo. Este, a ver, ¿qué más tengo aquí? Bueno, también aquí lo que se menciona, que tenemos, este, varios modos de juego, de hecho tenemos cinco. Este, uno es así de que todos contra todos, otro tienes que pasar así como por unos checkpoints, en otro tienes que agarrar una manzana y, 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 pues, tratar de que no, no te vayan a matar los enemigos, o sea, tú tienes que conservarla la mayor cantidad de tiempo. Y otro es así de, parecido a ese, pero con un chango. Ahorita se los puedo mostrar. Este, bueno, aquí, pues, lo mismo esto de la tecnología de, de la distral, que realmente es la feature principal del juego. Este, pues, han sido, eh, los algoritmos, como dice aquí, han sido, este, investigados y desarrollados por más de cinco años. Les comentaba, la primera versión, eh, trabaja muy diferente a la que tenemos ahorita. Este, antes todo se hacía, este, todo el procesamiento se hacía en, en el CPU, y a la hora de, de renderearlo, teníamos que mandarlo por el bus de la computadora. Este, eh, cada frame se mandaban, este, miles de polígonos que, que hace, que es lo que forma la estela. Y, pues, eso no nos daba muy buen performance. En Vector Space funcionaba porque estaba un poco más cuadrada, pero ahora sí queríamos que se viera bien, bien, este, redondeada. Y eso requería ya de, eh, muchísimos polígonos. Yo creo que la última vez que chequé era como de 70 mil o algo así. O sea, sí está bastante pesada. Y ya no se podía hacer con la técnica que teníamos antes. Así es que seguimos investigando cómo mejorarla. Y la más nueva ya está trabajando con, con un, eh, Vertex Shader. Y este sí, pues, ya es, eh, programación bastante compleja. Pero, pues, ya al final, ya lo logramos tener funcionando y nos dio muy buenos resultados. O sea, el, estamos hablando de que es como 10 veces más rápido esto. Porque ahora todo el procesamiento se está haciendo en, en la tarjeta video. Este, bueno, aquí también lo que menciona es que tuvimos varios modelos matemáticos, este, que se probaron. De profesionistas que están en diferentes áreas. De matemáticas, este, bueno, pues, hay gente que se dedica a hacer shaders. Nos estuvieron ayudando para hacer esto, eh, pues, de la mejor posible manera. Y, pues, aquí están algunos de los beneficios de tener ahora, este, en el GPU. Lo que les mencionaba que ahora es en, en la tarjeta video donde se procesa todo el algoritmo. Este, tenemos mejores gráficas. Ahora podemos tener, como les comentaba, fácil, 10 veces más polígonos. Porque no se tienen que mandar por el bus. Ahora se están, se mandan las instrucciones a la tarjeta video. Y, adentro de la tarjeta video, todo se procesa. Bueno, también, pues, gracias a eso tenemos muy alto rendimiento. Y está diseñado para el futuro. O sea, esta técnica, pues, está, digamos, cutting edge, así, bien, hoy en día. Si es que esto lo podamos seguir usando en el futuro. Este, bueno, pues, aquí como, este, estamos aquí en Campus Party. Quería también hablar, este, pues, o mencionar al menos que tenemos el modo este multiplayer. También se puede jugar en LAN o en internet hasta de seis jugadores. Este, pues, también vimos que era una de las partes más divertidas del juego. Porque, pues, eventualmente, si ya te lo pasaste jugándolo solo contra la computadora, pues, ya era el momento en que te vas a aburrir, ¿verdad? Pero, si lo estás jugando contra tus amigos, pues, ya le da, como que, este, más rejugabilidad. O no sé cómo sea el término, pero, este, pues, sí se vuelve ya más divertido. Aquí está más o menos cómo quedó el, el, así como buscan a sus servidores. Este, este, a ver, este es el, ok, sí, para jugar en multiplayer. Sí, como les comentaba, se puede jugar hasta de seis personas a la vez. Cada quien, pues, ahí, ahí entra, escogen su nivel. Eh, si ven, no está tan complejo. Eh, como este es un juego casual, no quisimos que fuera tan, tan complicado como para, eh, que los jugadores, eh, pues, digamos, si un niño lo está jugando, no, no va a querer, este, estar viendo que si el ping, que si crear su propio servidor, todo ese tipo de cosas, eh, lo tratamos de dejar, pues, suficientemente, eh, inteligente esto, para que ya pudiera, este, tomar las mejores decisiones y que no estuviera tan, tan complejo. Que fuera una experiencia tipo como lo que encontrarían en, en una LAN, este, perdón, en una consola. Eh, bueno, aquí pueden ver que está la opción por ahí de, para LAN y para, a ver, aquí está el mouse. Ahí está para LAN y para internet. Este, eh, también pueden jugar, eh, un modo así medio extraño, que es, este, eh, si ven aquí tengo algunos controles de Xbox. Pueden jugar en pantalla dividida, en su computadora, contra gente que está en internet o en la LAN. O sea, pueden estar jugando dos en una máquina, contra alguien más que esté jugando en otro lado, este, y, pues, todo eso funciona, o sea, está soportado en el juego. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, sí, tenemos tipo aquí un, un matchmaker, que es lo que está mostrando aquí. Ahí buscas a, a qué servidor quieres entrar y, pues, ya entras a, a jugar. Este, bueno, tenemos aquí el, eh, hicimos también como que, dijimos, bueno, pues, somos, como tenemos un presupuesto de marketing muy limitado, ¿qué podemos hacer para que, pues, nos rinda más, digamos, si ponemos un, un, un anuncio en algún lado, digo, digo, capaz que no lo va a ver mucha gente, o, o si lo ven, a lo mejor no es el target adecuado. Dijimos, pues, estuvimos viendo que Facebook, eh, ha estado detonando mucho últimamente, y dijimos, pues, bueno, ¿por qué no vamos a usarlo para promocionar a nuestro juego? Y, la mejor manera que se me ocurrió es hacer un juego chiquito, que se llama Icebreakers Mini. Este, ese lo pueden ver en la página del juego, que es esa, www.icebreakers.vg. Este, ahí en la parte derecha de la página dice, eh, jugar Icebreakers Mini o algo así. Este, y ahí pueden entrar y, este juego, pues, va a estar gratis, este, para que toda la gente lo juegue. Eh, lo vamos a subir a, a, a portales de Flash y lugares así. Y también en Facebook, y, este, pues, eso es lo, lo interesante, que en, en Facebook, como, pues, tiene el potencial de ser algo así muy viral. O sea, eh, en vez de gastar el, el presupuesto que tenemos de marketing, ahora, eh, lo hicimos un juego, y, y este mismo juego, eh, pues, esperamos que lo juegue muchísima gente en, en lugares como Facebook, y otros portales de Flash, y, pues, la idea era como que introducir el gameplay, que la gente conociera lo que es Icebreakers, sus personajes, este, eh, las reglas que, con las que se juega el juego, y pudieran, este, eh, pues, ya si les interesaba, que se metieran a la página y, digo, y ojalá que lo vayan después y lo compren, ¿verdad? Más o menos esa es la, la idea para, este, el marketing que traemos, bueno, parte del marketing que traemos para Icebreakers. Bueno, también, aparte de eso, pues, estamos también, este, eh, usando, pues, ya todas las redes sociales, lo que es Facebook y, y Twitter, aparte de, de Facebook. Bueno, aquí puse una imagen también, de, esto que están viendo, es en, en el Tokyo Game Show, tuvimos un pequeño stand, o sea, yo creo que hemos sido la única empresa mexicana que, que han mostrado sus juegos allá en el Tokyo Game Show en, en Japón, y, digo, muy chiquito el stand que tuvimos, pero es una conferencia, este, pues, muy, muy importante en el mundo de videojuegos, nada más para que se den una idea, este año fueron 180 mil personas al Tokyo Game Show, y dijeron que bajó la asistencia a 4 mil personas por lo de la crisis, porque el año pasado había sido de 184 mil, o sea, un mundo de gente, este, eh, así como, bueno, pues, aquí también hay mucha gente en el DF, así es que yo creo que sí se imaginan, así como cuando salen de la estación del metro o algo así, este, este, pero así estaba desde que, adentro de la expo donde estaban los juegos, y era un lugar así muy grande, o sea, no, no, algo impresionante, este, y, pues, bueno, al menos ahí pudimos estar presentes, y, pues, mostrarles nuestros juegos ahí a los japoneses, y, pues, sí hubo mucha gente que, que le gustó, este, algunos decían que estaba muy bonito, este, eh, pues, sí, dio diferentes comentarios que nos dieron, así es que, pues, sí, fue una experiencia muy buena, pero, pues, para que vean que, digo, un juego mexicano, este, y, o sea, si nos viven invadiendo de juegos los japoneses, también, pues, nosotros debemos de hacer algo, ¿no?, este, que no, este, también llevar nuestros propios juegos para, para otros lados, ¿no? Este, bueno, pues, aquí ya acabé lo que es la presentación, ahorita les voy a mostrar ya el juego, este, o sea, ahí si alguien quiere apuntar, ahí está mi, mi email, las direcciones de Icebreakers, de, de la empresa, que es chivalva.mx, este, la otra de, de México, devgames.org, este, esa es una iniciativa que estamos, nosotros, junto con otras empresas, de, de hacer una federación, este, mexicana de videojuegos, para que, pues, todos los desarrollos de, de juegos de México, estamos unidos y tengamos una sola voz, y ya, pues, este, pues, nos hagan ya más caso las, las empresas grandes, ¿no?, porque, si hemos tenido muchos problemas, eh, sobre todo, eh, nosotros, el juego este, ahorita todavía no lo hemos podido llevar a, a consolas, porque hemos tenido, eh, pues, dificultades, o sea, no, como, a México todavía no lo ven como que, un territorio importante en, en el área de desarrollo de juegos, sin embargo, si es un territorio importante en el consumo, o sea, este, algo ahí como que no concuerda mucho, este, tenemos que, que el consumo y el desarrollo estén a la par. Este, bueno, a ver, vamos a mostrar entonces ahora, a Icebreakers. 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 Bueno, ok, ya lo dejé aquí un poquito Que les voy a mostrar, este Este es el menú principal Tenemos 10 niveles Tenemos aquí uno que es en la Antártica Pues ahí están de que Pingüinos, tenemos un Un dinosaurio así que está congelado Que está así como que queremos Descongelar Los pingüinos están acá bien chistosos Porque están, tienen la casa Donde están vendiendo hielos Están vendiendo nieve ahí en la Antártica O sea, tratamos De que el juego fuera así muy humorístico Esta Se llama Mansión de Enrique Enrique es así como que Nuestro Personaje que es así como un niño rico La Mansión de Enrique la modelamos La basamos un poquito en la casa de Bill Gates Para que se den una idea Buscamos una casa así que fuera muy Alguien muy rico Y pues este Qué mejor que la de Bill Gates Este Este otro nivel Se llama El mundo de la comida Y estás jugando dentro de un pastel Este El río que ven ahí Es un río de chocolate Pues hay galletas Este Pues bueno Toda clase de ahí De comidas Este Prohibitivas Este Y pues es uno de los niveles Más divertidos que tenemos Este vecindario de Focky Es el nivel de uno de nuestros personajes Que tenemos que Se supone que es de Canadá Bueno es que no les platiqué Pero el juego Se supone que Está Que es de un grupo de chicos Que vienen a algún lugar En la frontera con Estados Unidos Y Canadá Por eso todo está así como que De hielo Y cosas así Este Resulta que Mis socios Steve Él es de Él Él nació en Minnesota En un pueblo que se llama Osno Y Está a unos cuantos kilómetros De la frontera con Canadá Y a mí también me tocó En algún momento Vivir en un lugar Este Cerquita De De Minnesota Este Allá en Canadá Que se Que se llama Manitoba Y el lugar ese era de que Super frío O sea En el invierno estaba de menos 40 Y cosas así Este Así es que pues por eso Elegimos el tema de Del hielo Y esas cosas Digo que Como que les llama mucho la atención Sobre todo Cuando le enviamos el juego A la prensa extranjera Así como que dijeron Una empresa mexicana Y el juego es de hielo Como que les recordó A la película esa De Jamaica bajo cero Este Así como que sí nos dio mucha risa En los comentarios que Nos llevan Pero Lo bueno es que sí les gustó O sea Hasta ahorita Todos los comentarios Han sido Muy positivos Este Bueno este otro nivel Es así como de Un vecindario Bueno una aldea así Donde hay un lago congelado Este es el mismo nivel Pero en la noche Este también es uno así De nuestros niveles secretos Para poder sacar este Tienen que acabarlo El juego En el nivel difícil Así es que Si ya si sacan este Si son jugadores A cada bastante buenos Este Y este es tipo así como Una mezcla Entre Coruscant Así de Star Wars Con el planeta de los indios Este Tenemos acá también Un Pues un parque de diversiones Dijimos bueno Era algo así como que Divertido Eh Porque pues este juego Es muy así Como que tratamos De que sea Todo sea muy divertido Pues dijimos bueno Un parque de diversiones Es que es más divertido Que un parque de diversiones También acá Este Bueno también Esta es parte porque Eh Nos llamó la atención Japón Este Este Nivel Este Está basado en un festival De hielo En la ciudad de Sapporo Japón Este Donde ellos Hacen como muchas esculturas De hielo Así en En un parquecito A la mitad de la ciudad Y pues hicimos un nivel Más o menos Basado en eso Y aquí tenemos otro Que pues Está basado también En En Lugares En lugares donde se esquía En En Canadá Tenemos aquí nuestra Nueva vikinga También porque Este Mis socios Tibes Así como De origen Este Noruego Así es que Ahí tenía que tener algo Vikingo Bueno Si quieren ya les voy a mostrar Al uno de ellos Creo que Vamos a ponerlo Ah bueno Y acá son Estos son los modos De juegos que tenemos Este Cada uno Tiene diferentes reglas Este Batalla campal Pues es el más Digamos el más Así sencillo Es nomás De De hacer que Que los enemigos Choquen con tu estela Y aquí Bueno Ahí vamos a dejarlo normal Ok bueno Y estos son los personajes Que tenemos El juego Si lo quisimos hacer Pues para que Te identificaras Más con Con el Bueno Más bien No lo quisimos hacer Nomás que salían Los vehículos Quisimos que Pues como que El jugador Se identificara Más con el personaje Este Porque como que Se me hace que no te Si estás viendo Nomás el puro carrito Como que no te Digamos No tienes Esa conexión Con Con tu personaje ¿Verdad? Es mejor si ponemos Este Este personajes Así humanos ¿Verdad? Bueno aquí tenemos Por ejemplo Le estoy mostrando Se llama Bones Es nuestro Aquí Este Personaje Emo Pues ahí si lo ven Está así todo Este Con el flequito Y Las facciones Ahí típicas de los emos Este Aquí Billy Pues es el Chico acá Que le gusta todo Lo del ejército Este Su El arma que trae Es Es tipo La secadora De su mamá Que se la puso Ahí como que De De cañón Y lo que hace Es tirar Bolas de fuego Que derriten Las estelas de hielo Así es Así es que Si estás a punto De chocar Con una estela De hielo Puedes usar El especial Y la derrite Y ya hace un huequito Y por ahí puedes pasar Este Ella trae Este Una bomba de sal Este Y pues bueno No sé si saben Pero la sal La usan Pues así en los lugares Que son muy fríos Para derretir La nieve Por ejemplo Tiran Ya sea arena O sal En En las avenidas O calles Así de las ciudades Cuando Neva mucho Y ya pues Eso hace que se derrita Y ya los carros No tengan problemas En transitar Así es que Hicimos un poder especial Que tiene También así Su bombita de sal Y pues ya eso Permite que se derritan Las estelas Y también para evitar Que choque ¿Verdad? Bueno El movimiento de él Pues es nomás Un guantesote de box Que Pues les da el golpe Y ya las hace trizas A las estelas A ver Este personaje Que se llama John Claude Este También es de los Que tienen que desbloquear Él lo tienen que Para sacar a él Tienen que acabar El juego En el nivel medio Este Y este tipo Como Bueno Como él es un jugador De hockey Él Se supone que es el personaje De Quebec De allá de Canadá Tiene tipo Como un Zamboni Que es el vehículo este Que limpia las pistas De hielo Y Este Pues avienta Los Los hockey Pucks Y ya con eso Hace Este Hace pedazos A las telas Y ya él puede pasar Por ahí ¿Verdad? Él es Enrique Es el que les mencioné Que tiene ahí Su mansión Acá Como la de Bill Gates Y Bueno pues Como Tiene ahí Su Su Papi rico Pues él Mandó a hacer su vehículo Con ingenieros Así Muy especializados De la NASA Y Total El de él Si pueden ver En velocidad Es el más rápido De todos Y Tiene unos rayos Láser Así es que Digamos que Tecnológicamente Es el más avanzado Pero pues Él no es tan Un buen conductor Y También Como que El vehículo Es muy rápido Pero no es tan resistente Como los demás Este Ella se llama Hanna Pues es así Como que La niñita Así más cute Que tenemos en el juego Este Y lo que Tiene En particular Su vehículo Es que tiene Unos resortitos Atrás Que hacen que Brinque Las estolas de hielo Este Pues este Es uno de los mejores Especiales Que tenemos Porque Pues Si estás a punto De chocar con algo Nomás le picas El de brincar Y Ya puedes Este Brincar sobre las telas Nomás que tienes Una cantidad delimitada De veces Que puedes usar Este especial Y este es el que Les comentaba El Space Monkey Este es el Personaje así Lit Para sacarlo Si tienen que Acabarlo en hard Así es que Si se meten A jugar en línea Y alguien Escoge este personaje Es porque Él ya le acabó En hard Así es que Pues eso Queremos que Todos los jugadores Pues también Se metan Al de single player Y lo traten de jugar Para que ellos También lo puedan escoger ¿Verdad? Este Bueno Pues a ver Vamos a escoger Nos vamos a escoger A él Este aquí Bueno Este es tipo La primera vez Que lo juegas Te sale Tipo Con un tutorial Aquí lo podemos ver Este es el tutorial De batalla campal Y que dice Que Tu objetivo Es hacer Que tus rivales Se extrayen Con tu estela de hielo Para acumular puntos Pero cuidado Ellos Pueden hacer lo mismo Y no se rendirán Fácilmente Aquí dice Cada vehículo Vicebreaker Como lo llamamos aquí Tiene un movimiento especial Úsalo para evadir Las estelas Bueno Ahí están también Las bolas de nieve Eso no No se los había platicado También tenemos Ese ataque Las telas de nieve Lo que hace Es que Se le tapa La pantalla Al enemigo Y se quedan Ciegos Momentariamente Y pues No saben Para donde ir Y va a ser Más fácil Hacerlos chocar Con tu estela Ahora Bueno Ahí están Los Los items Bueno Aquí empezamos Al revés Este de hecho Es el último Nivel del juego Pero aquí Ya lo están viendo Desde el principio Para que no se queden Con ganas después No quiero No quiero No quiero Bueno Bueno pues Ahí ya lo fue Tantito Para que se den Más o menos Una idea Este Déjenme mostrarles Otro nivel Más o menos Trap Más o menos Más o menos No quiero Más o menos Bueno Pek Más o menos Segunda Man Deja Obra No 分 También tenemos aquí el... cuando lo juegan ustedes solos pueden entrar al nueva historia Aquí les voy a dar el que crear un nuevo juego Aquí escogen el personaje Vamos a poner por ejemplo la historia de Hanna para que lo vean viendo Cada personaje tiene una historia diferente obviamente Aquí pueden ver la de ella es tipo de que va a la tiendita Y... bueno a la tienda, a la juguetería Y ve a una Barbie por ahí que le gustó mucho Pero pues ahí checa sus bolsillos y están ahí todos vacíos Y pues ya se va todo triste porque ya no tiene dinero para comprar la muñeca Y ahí viene volando el... este... el volante por ahí del torneo de Dice Rakers Y ahí le pega en la cara No, total ahí ya empieza el... el torneo Pues bueno y como toda empresa mexicana pues algo ahí le tenemos que poner Así que pusimos en forma de pirámide este... todos los niveles que hay que pasar Para llegar al último y desbloquear el personaje Eh... a ver aquí... Aquí... Aquí ya... ya iniciaría Total así tienen que irse la pasando... Tienen que quedar en uno de los primeros tres lugares Este... para poder avanzar al siguiente nivel Ya se les van dando ahí una medalla de... de oro de plato de bronce Det beginnen Desde el camino Está bien Uno Dos Patricion Ahí ya me tiraron una bola de nieve, este, uno de los enemigos de la computadora, y ya pues eso es lo que pasa, te tapa tantito la pantalla, y ya recuperas después la visibilidad. Este, voy a poner otro modo de juego, porque esto ya lo vimos. ¡Gracias por ver el video! ¿Puedes pasar para que lo juguemos de dos? Este, a ver. Pasan los dos, se puede hasta de cuatro, de hecho. Bueno, lo pueden jugar uno contra el otro. ¿Es igual en la página? Mira, este, el de la página es un jueguito de Flash, este, y lo estamos usando para promocionar este. Este sí lo vamos a vender, o sea, lo vas a poder comprar en las tiendas después. Es, pues es el mismo juego, nada más que, pues, ya mucho más mínimo. Sí, sí, las gráficas son más sencillas, porque es en dos dimensiones. Para el PSP, todavía no podemos anunciar nada, porque todavía no, estamos negociando esas cosas, pero, pues sí, la idea sí es llevarlo a todas las plataformas que podamos. Ah, sí, a ver, mira, vean, vean que les enseñan cómo jugarlo. Ah, ok, bueno. Ah, ok, sí, está bien. Bueno, pues nomás este y ya. A ver, dale ahí donde dice jugar en pantalla vivida. Ok, ahí escoge su nivel. Eh, ahora es que tengo una buena. Escoge el del lago o el del pastel, esos son los más padres. Dale por arriba. Aquí arriba. Ahí está. Ahí, 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 ahí está. El del pastel está bien. Ah, sí está desconectado de eso. No, no sé por qué no está funcionando. No, ni modo. No, pues te, ahorita lo puedes jugar, hombre. Ok, eh, ahora sí, dale aquí donde dice continuar. Ah, aquí, sí, son los diferentes modos de juego. Este, puedes poner el de atrapa al mona. Y aquí sí ponen el fácil, para que no estén matando. Ok, ahí está bien. Ahora dale continuar. Deprimen el botón verde y escogen el personaje. Ok, ahora le das start. Ahí está bien. Bueno, pues este es el modo de pantalla dividida. Espero que lo vean de dos. Ah, sí, mira, para jugarlo. Eh, pues bien, a lo mejor le ponemos aquí. Dale aquí en controles. Controls, ahí pica. Ahí está el, este, el control. Se juega más que nada moviéndole a izquierda y derecha. Aquí le das a izquierda y a derecha. Y con este es el turbo. O sea, este no se usa mucho. Es el turbo y el especial es con este. La bola de nieve y todo eso, pues, es como que más opcional, ¿sí? Ahí dale por arriba y continuar. Ok. Ah, bueno, y este modo se trata de, de, hay que atrapar al chango y el que lo tenga más tiempo se te va a ganar. Si ves que está una flechota amarilla por ahí. Ándale, creo que ya lo, ya lo agarró, este, el que trae a Ashley. Y ahí está corriendo ya el tiempo. Eh, ¿a qué cuánto tiempo lo tienes que tener? Eh, pues, la mayor cantidad de tiempo. Cuando lo tengas, trate de no perder. Porque van a venir todos detrás de ti y te lo van a querer quitar. Te lo van a quitar y si lo agarra algún enemigo, entonces van a estar, este, pues, el contador de tiempo de ellos va a ir aumentando y, pues, vas a correr. Ahorita parece que se van ganando. Ahí está, ya lo volvieron al guerrero del mono. Ahora sí, no, as trato de no perder esto. Pero todo el mundo va detrás de ti y te avientan vuelos de nieve. Este, te ponen el frel encima. Este, te ponen el frel encima de ti y te ponen el frel encima de ti y te ponen el frel encima de ti. ¿Tienes el de la izquierda? ¿Tú? Ah, ¿tú? Ah, ok. A ver, pues, no te dejes. Va a ser el segundo lugar. No y no siempre es楽ía. Y no siempre es. Va a ser el segundo lugar. Ve el segundo lugar. Fuego a se ac Germansu perfectas. Les Getras de Respons. Au reso de Responsoon. ¡Gracias! ¡Gracias! A la primera, miren este Este fue Major Punish con P mayúscula ¡Wow! No, pues, sí, en serio Muy bueno, tú ya lo puedes Joder en hard directito Bueno, ok Espero que les haya gustado Aquí el demo que hicimos Pues creo que ya es todo en cuanto a la Presentación, no sé si alguien Tiene alguna pregunta Si no, pueden venir a buscar aquí al final A ver, o bueno, a ver si quieres Ah, sí, mira Sí, porque el mercado casual Ha estado creciendo mucho Bueno, la pregunta fue que si Fue diseñado por el mercado casual Y con qué propósito Sí, fue Este es un juego casual Este, lo que pasa es que Pues, ya para ser un juego hardcore Aunque sí es muy demandante El jugador hardcore O sea, ya necesitaremos hacer un juego De los que les llaman AAA Que tienen presupuestos De varios millones de dólares Este juego, así de sencillito Como lo ven Pues es uno de los que tiene El mayor presupuesto que se ha hecho en México Y, pues, digo Tenemos que empezar por algo chiquito Y después vamos a hacer juegos mejores Pero quisimos hacer algo pequeño Pero de buena calidad Muy pulido Este, pues, si ven Este juego Te lo pueden poner al lado Del juego que quieran Y, pues, al menos no da pena ¿Verdad? Y ves un juego más sencillo y todo Pero, pues, ahí se defiende ¿No? Este, es lo que estamos buscando Tener algo Ya un producto competitivo Que lo puedas poner ya A la venta en cualquier país Y, pues, no te da tanto problema En venderse ¿Verdad? Ok No sé si alguien Alguna te pregunta Si no, pues Ya saben Me pueden buscar aquí al final Ok Vale Pues creo que es todo Gracias Gracias Gracias